Hola que tal, bienvenidos a DerticTV, en este unboxing atrasado, no tuve tiempo de hacerlo, para la fecha que lo tenía que hacer, vieron la publicación en el tab de comunidad de algunos, este artículo me llegó, quiero decir hace cinco días, cuatro días, pero hasta hoy, lunes, ya es lunes, son las 12.52 de la noche, la madrugada de la medianoche, como quieran decirles, lo compré en Wish, es un artículo gratis, aunque el envío costó 66 pesos, lo compré desde agosto, si no me equivoco, finales de agosto, y llegó finales de octubre, tenía que llegar, más bien, estaba planeado llegar en noviembre, llegó hasta ahora, algunos pueden ver ahí ya, en el detalle, por aquí dice, por aquí dice, earphone, así es, son unos auriculares, son unos audífonos que encontré gratis, los artículos gratis de Wish, te los ponen ahí en grande, aquí estarán viendo ahorita a lo mejor, una grabación de pantalla, de lo que es un artículo gratis, lo compras, y solo pagas el envío, repito, este artículo fue gratis, y el envío fue de 66 pesos mexicanos, tardó cerca de dos meses, si no me equivoco, a llegar, les van a aparecer aquí arriba las fechas, bien, no las tengo ahorita en la mano, tengo que entrar a Wish, hacer todo eso, eso ya lo pondré en edición, y obviamente lo tuve que abrir en el momento, para saber qué era, porque, más bien, para ver que si habían llegado bien, varias personas que conozcan comprando en Wish cosas gratis, les llegan cosas cambiadas, pero, pues bueno, yo creo que ellos no leyeron bien la descripción del artículo, entonces te lo mandaba en esta bolsita, bien, bien barata, no, es un plástico, pero hasta eso, tarda en romperse, entonces, no es muy frágil, es todo lo que viene aquí adentro, no, no es nada, es una bolsa negra, avancemos aquí, y vemos que toman muy en serio, muy en serio la seguridad de tu paquete, viene envuelta en este tipo de esponja, foamy, unicel, díganme ustedes qué es, y, no tengo el cúter a la mano, me tendrán que disculpar un segundo, aquí está un poco de, de cinta, de yurex, de tape, como le quieran decir, quitamos eso, y desenrollamos, y aquí están los audiculares, coméntame en este momento si has comprado mediante Wish, quiero saber eso, quiero saber qué porcentaje de ustedes ya compraron, coméntame si lo que compraste tuvo un costo, o si también fue algo gratis, hasta arriba, un código de barras, unos números que no entiendo la verdad, y todo viene en esta bolsita, muy, muy presentable, tenemos el manual, HD Music Bluetooth Headset Instruction, les faltó una, y una N, si no me equivoco, Instruction, pero bueno, hicieron lo que pudieron, y lo abrimos, y vemos el hermoso inglés que utilizan los queridos chinos para estos manuales, ponle pausa al video y siéntete libre de leerlo, si quieres, si gustas, no lo voy a leer ahorita en video, por favor, es muy tarde para estar haciendo esto, del otro lado, quien sepa leer, pues adelante, ahí está, pónganle pausa al video y leanlo, utilicen su traductor de Google, y tenemos unas gomitas, de estas de diferentes tamaños, para hacer algo gratis, gratis entre comillas, es bastante completo, porque incluye su cable micro USB de carga, no, no esperen USB tipo C, en unos auriculares, que costaron 66 pesos, con envío desde China, y cruzaron todo el océano pacífico, ahí está, micro USB, muy, muy chiquito, muy corto, estas cosas son para que los coloques en el audífono, y se convierten en unos audífonos deportivos, y puedas salir a correr con ellos, sin que se te caigan, y por último aquí están, los auriculares, dicen en Music, a ver, vamos a ver que el Redmi 8 va a enfoque, gracias, Music R y Music L, es decir, el agujerito de ahí es para colocar estos, y ya tienes unos auriculares, que son deportivos, y se enganchan en tu oído, y no se van a caer, aquí tenemos el mando de control, los controles de los auriculares, más, y adelantar, por favor enfoca, ok, encendido, y tomar una llamada, quiero pensar, también hay que servir para colgar, y bajar volumen o retroceder canción, de este lado no tenemos absolutamente nada, aquí arriba parece ser que está el micrófono, aquí atrás no tenemos nada, y aquí, curiosamente, como si fuera una prueba de agua, no tuvieran alguna calificación IP, pero obviamente no tienen nada, bueno, supongo que a prueba de sudor han de ser, tiene el conector de carga con esta pequeña gomita, para que no se le vaya a meter nada de agua, entonces enciendes este sosteniéndolo, y va a comenzar a parpadear rojo y azul, buscando dispositivo, y aquí ya lo conectó, Royalty Free Music, ese es todo el audio que da, lo dan muy, muy mal, a ver si, escuchan, por ahí, este es el micrófono, perdón, entonces, no dan buen audio, lo dan pésimo, el sonido se escucha muy, muy tapado, como si estuviera hablando la persona, de la canción a través, de una bufanda, terrible, terrible calidad del sonido, tal vez para salir a correr, a lo mejor los puedas ocupar, y traerlos, como de que si te asaltan, y te quitan estos, pues ya, no te llevas unos audífonos, de 40 pesos, no, no me duele, pero fuera de ahí, no los recomiendo, no compren auriculares gratis en Wish, si es tu primer par, o tu primer compra en Wish, y quieres probar algo, pues adelante, te digo, para salir a correr, salir a caminar, a lo mejor te van a servir, no recomendaría usarlos, durante una hora o dos, porque te van a lastimar el oído, sin duda, sería todo por ese video, coméntame alguna duda, que tengas sobre estos auriculares, no les voy a dejar el link, porque en verdad, no vale la pena, así que sería todo, por favor deja un like, en el video si te gustó, suscríbete, y nos vemos, en un próximo video, y nos vemos en el próximo video,